Cada secretaría ha hecho aportes altamente significativos que nos han sorprendido por la cantidad de participantes, pero también por las calidades mismas, a lo que ya hablamos de educación, después se sumó una charla que fue altamente valorada en la localidad que se llamó Espejos, donde Rubén Motri y Fernando Constantino, dos profesionales, pocos que han estado en el primer mundo, que están hoy en las principales empresas del mundo, uno de ellos investigador, otro ingeniero civil, nos pudieron contar a todos los jóvenes y niños y a todos los vecinos de la localidad cuál fue su recorrido desde las salas de jardín a la universidad, a su desarrollo profesional, también tuvimos un conversatorio muy importante sobre la realidad económica de Sintra, la producción, el empleo, donde también referentes de la nación, de la provincia, de la Universidad de Villa María, y sobre todo Horacio Bergero como referente local, nos dejaron programas concretos para la reanimación económica de nuestra localidad después de la pandemia. También pudimos tener charlas, como decís vos, con el INTA sobre huertas, sobre compostaje, el día martes poder reconocer a Huellita Sin Trens, una institución recientemente creada que trabaja como pocas en el equilibrio de la población de perros y gatos, poder inaugurar nuestro espacio de reciclado y de separación, poder sumar al circuito de recolección diferenciada algunos aportes, algunas herramientas, y esperamos para la semana que viene, después de estos tres actos de los que hablamos, dos conversatorios muy importantes, uno sobre el género, con todos los derechos de la mujer, donde tendremos seguramente aportes del gobierno provincial y de la Universidad Nacional de Villa María, modelados por nuestra concejal Betania Renzi, quien impulsó la ley Micaela y quien tiene en esta política uno de sus ejes centrales de trabajo, y también el viernes 30, otro conversatorio que tiene que ver con un conversatorio sobre el deporte, como herramienta educativa, como agente formador, después de la pandemia, los clubes pensados como una escuela más en cada localidad, con aportes de deportistas muy especiales, Georgina Bardach, Héctor Campana, Inés Arrondo, justamente deportistas que hoy son dirigentes, para terminar el 2 de noviembre, con un conversatorio central, final, que nos dé horizontalidad y nos pueda juntar a todos en el debate sobre el Sintra 2030, que es un proyecto que queremos de inicio en el próximo censo, que está coordinado por Claudio Basalu, que tiene en él los aportes concejales de ambas bancadas, los tribunos de cuentas, los dirigentes de instituciones intermedias, los secretarios de gobierno, los funcionarios, los asesores económicos ambientales, los asesores en empleo, algunos productores de la región altamente reconocidos, que también tienen una mirada de por dónde tendría que ir el Sintra del futuro, creo que estos conversatorios han sido exitosos, por la cantidad, vuelvo a decir, de vecinos que se suman, pero también por los mensajes concretos y significativos que nos están dejando.